Siempre fuertes, siempre duros, aquí estamos Cada vez más grandes según pasan los años No queremos lib, mosnas, no nos conformamos Pura, pura calle, siempre fuera del mercado Siempre fuertes, siempre duros, aquí estamos Cada vez más grandes según pasan los años No queremos lib, mosnas, no nos conformamos Pura, pura calle, siempre fuera del mercado He luchado tanto en esta vida en poco tiempo He vivido menos buenos que malos momentos A veces he estado por firmar mi entierro Pero sigo aquí y cada año siento Que la lucha no acaba aquí si no quiero Son muchos cuentos con un final de infierno Soy de los que siempre pone buena cara Pero a veces cansa y alcanza la metralla Yo no tengo grupo, no, yo no tengo sello, no Yo no tengo un DJ, no, pero tengo huevos Yo ya no soy nuevo, no, mucho tiempo dándolo No viendo un duro y gastándome los euros Pidiendo conciertos y comiéndome una mierda Pero sigo dándolo mejor en cada letra Esta es mi careta, enorme vendetta Le regalo el disco al colega que lo merezca Siempre fuertes, siempre duros, aquí estamos Cada vez más grandes según pasan los años No queremos lib, mosnas, no nos conformamos Pura, pura calle, siempre fuera del mercado Siempre fuertes, siempre duros, aquí estamos Cada vez más grandes según pasan los años No queremos lib, mosnas, no nos conformamos Pura, pura calle, siempre fuera del mercado Todo es difícil, todo se va a pique Perdí lo que quiero y tengo lo que no quise Ese es mi sino, luchar por un destino Aunque nunca llegue ya no sería lo mismo Hace tanto tiempo, desde que empecé Que ahora no lo veo todo, todo tan bien Veo mucho odio y mucha mierda tan bien Veo que toyacos se cargan AMC No podrán conmigo, sangre en el folio Es que ya hay demonio, ya cero patrimonio Ya pagué pecado, sí, y lo hice caro, sí Me pillaron solo, pero ahora voy armado Por mi gente daría hasta mi vida Porque son la base de todos mis días Sigo salpicando el odio en el folio Porque es lo que me saca del agobio Siempre fuertes, siempre duros, aquí estamos Cada vez más grandes según pasan los años No queremos lib, mosnas, no nos conformamos Pura, pura calle, siempre fuera del mercado Siempre fuertes, siempre duros, aquí estamos Cada vez más grandes según pasan los años No queremos lib, mosnas, no nos conformamos Pura, pura calle, siempre fuera del mercado Por mi gente daría hasta mi vida Porque son la base de todos mis días Sigo salpicando el odio en el folio Porque es lo que me saca del agobio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!